Que fue de nuevo la herido, que pronto se te olvidó Que andábamos de panteros, hace tiempo este niño Nada conoce dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en las manos Se olvida que yo fue hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la dacha y que andaba, se volcó el que andaba volando No me recuerde el pasado Ya tengo mucho dinero A mí me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado, esto no te venga pendiente Con morir había soñado, en las manos de un valiente Sin que ganar otro brano, que luciera ante su gente A su pistola y su mano, matándolo a sangre fría Ya yo había muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como quien se estaba riendo, de lo que nunca creía Después que ella lo mató Se quedó muy pesativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Se ha matado a un buen amigo